Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa, los organismos intermedios aquí representados, queremos manifestar a ustedes nuestra preocupación por el ambiente de corrupción e impunidad en que operan los casinos y otros de los denominados giros negros en el Estado. Vemos con alarma los sucesos recientes en los que se han visto involucrados el hermano del alcalde de la ciudad de Monterrey y un colaborador cercano de su administración. Nos referimos a los aparentes pagos y negociaciones con casinos que han levantado dudas sobre la probidad del alcalde, su apego a derecho y su compromiso con la defensa de los intereses de la ciudadanía. Monterrey necesita, hoy más que nunca, condiciones de gobernabilidad y estas empiezan por tener gobernantes con toda la credibilidad de su lado y que como verdaderos servidores públicos lleven una administración profesional, clara y transparente. Por esta razón, exhortamos al presidente municipal de Monterrey a que solicite licencia de su cargo por el tiempo que sea necesario y hasta en tanto se concluyen las investigaciones judiciales para que permita deslindarse de toda responsabilidad relacionada con los hechos referidos. Demandamos al procurador del Estado y al gobernador que por la importancia del caso, en apego a derecho y de cara a una ciudadanía que exige y demanda transparencia y legalidad de sus gobernantes, investiguen de manera profunda, pronta y expedita y den a conocer los resultados. Los novoloneses estamos hartos de la corrupción y la impunidad que privan en los diferentes niveles de gobierno y estamos convencidos que son la raíz del problema de violencia en que hoy vivimos. No solaparemos ni conviviremos con la autoridad corrupta. Esto es lo que hoy queríamos comunicar. Los organismos aquí representados, la Cámara de Propietarios, la Cámara de Comercio, el Consejo Cívico de las Instituciones, la CAINTRA y la Cámara de Bienes de Desarrolladores. Nosotros estamos y estaremos siempre en favor de la legalidad, de que las cosas se manejen con estricto apego a derecho. Estamos dejando en claro que ya basta de corrupción en este tipo de actividades. Es claro que hay corrupción desde quien expide el permiso para los casinos, desde quien expide el permiso de uso de suelo, desde quien expide las licencias para venta de alcoholes, de que no se respetan los mínimos lineamientos para el establecimiento de este y otros giros de los denominados. En este comunicado es que estamos frente a un caso de la mayor importancia, no solo porque deja en la comunidad, por lo menos en el estatus en el que estamos actualmente, una sensación de impunidad, sino también porque las condiciones actuales del alcalde y el escándalo en el que está envuelto dificultan las condiciones de gobernabilidad de la ciudad. O sea, no es un asunto solamente de corrupción, que ya de por sí es importante esclarecerlo, y esclarecerlo plenamente, sino que nosotros demandamos del alcalde que actúe con responsabilidad frente a sus gobernados, que es lo que él ha estado diciendo cuando se comunica con los medios de comunicación, habla de su compromiso con los gobernados, y nosotros lo que le decimos es precisamente por ese compromiso con los gobernados, por quienes lo eligieron, para el puesto que actualmente ocupa, tendría que ser capaz de reconocer que su situación lo limita en su capacidad de gobernar, dificulta la gobernabilidad de la ciudad en el momento más violento de su historia y que por lo mismo se tendría que separar de su cargo, porque necesitamos en este momento un alcalde 100% concentrado en administrar la ciudad y no en administrar el escándalo que es la situación. Y nos parece que lo que se ha conocido establece en la comunidad una duda razonable de que el alcalde pudiera estar involucrado en casos de corrupción. Y que las explicaciones que hemos recibido hasta el momento del hermano del alcalde, de su colaborador y de él mismo, no han servido para despejar, para desvanecer las dudas que hay en la comunidad y dentro de nuestras organizaciones o entre nuestros representados sobre el posible involucramiento del alcalde. Entonces, siendo así, es decir, ya han pasado, me parece, dos semanas de que se empezó a revelar esta información y todas las explicaciones que hemos recibido no han sido suficientes para esclarecer el caso. Entonces, precisamente por ese compromiso al que él se refiere con sus gobernados y precisamente porque la situación en la que está envuelto dificulta el gobierno de la ciudad y genera más sensación de impunidad entre la gente, nosotros lo que pedimos es que, lo que exhortamos, lo que exigimos es que pida licencia y al mismo tiempo le estamos pidiendo a las autoridades estatales que aceleren y que profundicen la investigación para que se llegue a todas las autoridades. por seis años, estamos aquí por décadas y de una manera permanente y ustedes están observando cada vez más una mayor coalición de las expresiones ciudadanas en sus diferentes expresiones y permanentemente y cada vez con mayor fuerza y con mayor exigencia y presión social estaremos revisando todo el actuar de todas nuestras distintas autoridades y poderes del Estado. ¿Entonces no creen que podrían ser ustedes, con lo que está comentando el licenciado Guillermo, ser más estrictos en un llamado hacia un alcalde? Bueno, porque lo está diciendo usted, los dos pasos permanentes. Y dentro del Estado de Derecho, no tenemos ahorita elementos legales para actuar de otra manera y dentro de que no tenemos elementos legales ahorita para actuar de otra manera, nos apegamos al exhorto, a una exhortación profunda, al alcalde de Monterrey.